Bueno días a todos, buenos días a todas, vamos a trabajar esta imagen hoy y hay algunas cosas que me chocan un poco, en principio tenemos aquí en una cascada bastante bonita, con un efecto seda, si vemos los datos EFSHIP, vemos que está tomada a ISO 100 con el 18-105 a una distancia focal de 18 milímetros, apertura de diafragma f8 y tiempo de exposición 0,20 segundos entonces a mí lo que me choca de esta fotografía sobre todo es esta piedra de aquí vale, se me va mucho la vista aquí cuando debería seguir toda esta cascada así que con esta piedra tendré que hacer alguna cosa, después este palo de aquí lo voy a eliminar también es una cosa que me distrae un poco y esta parte de aquí que es otra caída de agua también me distrae, no sé si clonar esta zona o eliminarla después en Photoshop con la herramienta quitar o probarlo aquí, ya veremos, pero veis este punto de aquí a mí me distrae un poquito a lo mejor si fuera toda esta parte de aquí con agua y no tuviera estos helechos que la tapase pues quedaría mejor, pero como digo esto me llama también la atención, son las tres cosas de la fotografía que me llaman la atención esto de aquí, la piedra y esto, quizá este tronco de aquí también quedaría la imagen más limpia si lo quitamos, vale, pero son objetos que estaban ahí y que bueno que no se podían quitar a la hora de hacer la fotografía la entrada de luz, vemos que no tenemos una entrada de luz muy marcada, aquí tenemos zonas con iluminaciones, estas piedras esta parte de aquí, que hay algunas hojas, aquí tenemos un poco de entrada de luz, vale, y aquí un poquito, estos helechos entonces tenemos que mirar a ver cómo vamos a enfocar la imagen para que potenciemos esa entrada de luz después sigamos el histograma, no tenemos zonas muy quemadas, aunque aquí por ejemplo parezca que esto está quemado no llega a estar quemado del todo, de todas maneras veremos cómo sacar un poco más de detalle de estas zonas de aquí vale, pero todo eso lo iremos trabajando ahora bien, lo primero que voy a mirar en este tipo de fotografía es la óptica la voy a mirar porque normalmente por defecto viene marcado aquí en cámara, va a utilizar correcciones de perfil vale, en este caso vamos a desmarcarlo y fijaos cómo nos centra un poco más la cascada y yo creo que en este caso le viene mejor dejar esas correcciones de perfil sin aplicar sin aplicar aquí veis que ya me ha reconocido el objetivo es sony e 1805 vale, pero como digo si marcamos esto no me acaba de convencer así que lo voy a quitar para que no cree ese efecto vale bien, vamos con unos ajustes generales vemos que tenemos aquí el aviso de recorte de sombras en la zona de negros así que vamos a lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el perfil de color miraremos a ver cuál le viene bien si el neutro o el de cámara para dejar la fotografía pues un poco más neutra y que estos negros no estén empastados vamos a probar con un cámara neutro veis y ahí ya nos eliminan esos menos esta zona de aquí que podemos saberla levantando un poco la exposición y los negros vale, pero un cámara neutro funciona bastante bien tenemos también el adobe neutro no confundir vale, porque estos perfiles de color son los que vienen por defecto de adobe y estos de aquí los que pone cámara son los perfiles que vienen con mi cámara por lo tanto hay diferencia entre el adobe neutro y el cámara neutro y hay veces que vale más vale la pena pararse uno o dos minutos y comprobar estos perfiles de colores a ver cuál queda mejor para la fotografía que estéis haciendo yo en este caso el lineal de sony lo voy a descartar me la deja demasiado plana y voy a elegir pues el cámara neutro de mi cámara bien, una vez elegido el perfil de color vamos a subir un poco la exposición para mirar de centrar el histograma vale, ahí veis van desapareciendo esos avisos de recorte ahí vamos a dejarlo casi un punto un poco más de un punto un punto por encima vale, tenemos marcado el aviso de recorte de blancos no nos afecta y en cuestión de exposición tendríamos ya la fotografía muy bien expuesta bien en este caso yo los verdes estos los veo demasiado saturados así que vamos a venirnos aquí en color y aunque tenemos el matiz tirando a magenta lo vamos a potenciar un poco más vale para que esos verdes nos queden tan 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 potentes de todas maneras aquí en el mezclador de colores también los tocaremos vale, pero me choca esos verdes tan potentes la temperatura de color en este caso le puede venir una temperatura un pelín más fría pero hay que fijarse también en los blancos vale, vamos a dejarlo ahí a 5000 kelvin y como digo hay que fijarse en el agua que no nos coja un tinte azulado o magenta como en este caso creo que nos ha cogido aquí al levantar la magenta veis así que lo que es el matiz miraré tocarlo después o si no lo toca en el agua con máscara porque veis en cuanto subo un pelín el matiz este agua coge el color magenta por lo tanto el verde en vez de tocarlo desde el matiz vamos a hacerlo desde el mezclador de colores vale y con el color de punto que es una nueva herramienta que funciona bastante bien elegimos el cuentagotas lo venimos aquí aquí a un tono en vez de que esté bastante saturado y vamos a quitarle un poco la saturación para apagarlos un poquito no tanto ahí vamos a ver vamos a ver el antes y después veis un ajuste bastante suave pero que en este caso a la fotografía le viene bien vale en principio vamos a tocar ahora un poco los ajustes globales aunque el agua la podíamos trabajar después con máscaras aquí lo que voy a hacer va a ser bajar un poco iluminaciones vale para esta zona del agua va a ir bajando iluminaciones vamos a hacerlo con máscara que lo veremos mejor vamos a crear una nueva máscara con un degradado lineal vale vamos a empezar por esta de aquí abajo perdón he dicho un degradado lineal tendría ese radial vamos a eliminar todas las máscaras y un degradado radial y vamos primero por esta zona y vamos a acoplar aquí está máscara ahí para trabajar esta zona del agua como digo bajamos un poco iluminaciones veis y al bajar iluminaciones sacamos un pelín de detalle podemos incluso bajar eso en negro para que esas esta zona de aquí en negro de del agua se potencie más y ahora como se ha quedado un poco gris lo que vamos a hacer es levantar un poco esos blancos para recuperar información aquí de esos blancos vale los negros los bajaré un pelín más esta zona después la trabajaremos aparte vale o incluso podemos aquí estar con un pincel en esta zona de aquí vale y ya tenemos esa zona recuperada vamos a crear otra máscara vale venimos aquí le decimos añadir aquí y otro degradado radial y aquí pues igual vamos a trabajar esta de aquí y en principio al añadirla a la misma máscara nos conserva los ajustes que le hemos aplicado a la máscara vale si vemos ya le aplica esos ajustes vale vamos a crear aquí otra máscara vale seleccionando esto le vamos a añadir degradado radial y aquí veis ahí sí que me sale el aviso del recorte de blancos vale así que en esta de aquí quizá vamos a eliminarla y hacerla nueva y le aplicaremos a esta para los ajustes que nos interesen vale vamos a bajar un poco iluminaciones ahí está y levantar un poco los blancos bien vamos a crear una nueva máscara degradado radial para esta de aquí ahí ahí está y hacemos pues lo mismo bajamos iluminaciones nos queda un poco gris y levantamos un poco los blancos bien vamos a hacer aquí una pausa para explicaros que esta manera de de trabajar pues no la he inventado yo lo vale estoy siguiendo un curso que ha sacado el amigo David García Irín de fotografiando faros y en ese curso explica muy bien la manera de trabajar las cascadas los ríos y es un curso muy interesante aquí os dejo un poco de spam pero bueno es un chaval que que se lo trabaja bastante vale y es muy interesante tiene su página web cosas muy interesantes cursos muy interesantes a precios bastante económicos y también tiene zona premium en la que os podéis suscribir durante un mes o el tiempo que queráis y en la que va poniendo pues distintos vídeos donde explica todas estas cosas vale así que si queréis pasaros por por su web fotografiando faros.com vale y veréis que es muy interesante bien dicho esto vamos a crear otra nueva máscara ya he soltado el el momento span vale pero digo como digo David merece que veáis su trabajo bien bajamos iluminaciones y volvemos a subir blancos en todo este trozo incluso podríamos añadir un poco de textura o aquí con con efectos o claridad o neblina que lo mismo le vendrían bien eso ya va a gusto si ponemos la imagen al cien por cien vamos a ver las zonas vale fijaos aquí con esta máscara como hemos potenciado esa cascada pero como digo podríamos incluso subir un pelín la claridad y volver a neblina para sacar un poco más de detalle en el agua pero que pasa pues que a lo mejor podría ser contraproducente porque si nosotros estamos creando un efecto seda lo mismo no tiene sentido que le saquemos detalle al agua vale eso ya va a gustos pero bueno que es una opción que tenéis ahí si queréis sacarle como digo más detalle a la cascada veis el antes y después antes y después lo podéis conseguir pues agregando a estos filtros radiales un poco un poco de claridad y volgar neblina vamos a seguir vale y en principio esta zona de aquí de la cascada ya me gustaría como está y lo siguiente que voy a hacer va a ser oscurecer un poco este primer plano para eso vamos a crear un degradado lineal que me afecte a esta zona vale vamos a estirarlo un poco y que no afecte al agua vale por aquí vamos a bajarle un pelín la exposición ahí vale vamos a agregar aquí añadir otro lineal para esta zona de aquí vamos a dejar estas zonas un poco más planas ahí está veis como como lo he puesto eh lo he sacado de aquí le he dado a añadir me he guardado los ajustes que le he aplicado a este de aquí de esta manera podemos eh poner los mismos ajustes eh a un degradado como a otro vale bien aquí lo que vamos a hacer vamos a marcar la superposición vemos que no afecta mucho al agua pero podríamos estirarlo y restarle con el pincel pues esta zona de aquí para que no afecte aquí al agua ahí está vale bien en este de aquí no afecta así que ya queda bien quizá aquí un poco así que marcamos este y le vamos a restar con el pincel y vamos a restarle toda esta zona de aquí para que como digo no afecte a esa esa zona del agua bien vamos a quitar la superposición superposición y este es el antes y después antes y después ahí ya hemos centrado un poco más la mirada en la cascada podríamos incluso ya empezar a potenciar ese agua esa cascada con otro degradado radial vale vale y aquí pues levantar un pelín la posición ahí y dentro de la misma máscara para que no guarde los ajustes pues añadir otro radial en este caso pues lo pondríamos aquí vale y veríamos el antes y después antes y después y ahí tendríamos ya centrada la mirada vale si vemos todas las máscaras vamos aquí arriba esta es la fotografía original y así como la vamos llevando antes y después bien vamos a probar a eliminar cositas aquí vale en este caso vamos a eliminar este palo para eso como venimos aquí a los ajustes perdón venimos aquí a la herramienta de corregir vale vamos a poner la imagen al 100% y aquí pues este palo vamos a eliminarlo ahí está vale casi que trabaja mejor en photoshop pero bueno y aquí vamos a ver si nos hace un buen trabajo o bueno lo vamos a probar aquí bueno vamos a alejar la imagen control 0 y vemos el antes y después antes y después bueno no ha quedado mal bien como podéis ver hemos trabajado la mayoría de la zona de la imagen con máscaras aquí solo tenemos levantada un poco la posición y todo lo demás lo hemos hecho con máscara por lo tanto tenemos aquí algo de color que hemos tocado la temperatura pero poquita cosa vamos a levantar un poco las sombras vale vale o sea los negros y las sombras para ahí está tampoco queremos perder ese billeteado aunque después le aplicaremos un billeteado con la acción que tengo creada vale pero yo creo que aquí puede estar la cosa bien vale vamos a ver así la hemos traído de cámara este es el antes y después antes y después como podéis ver pues hemos potenciado la cascada y yo creo que ha quedado bastante bastante bien vale pues vamos a trabajarla con photoshop me da la impresión de que este vídeo va a ser bastante bastante largo pero yo sé que os gustan estas cosas bien que vamos a hacer ahora lo primero duplicar la capa eso está claro y vamos a trabajar con viveza vamos a abrir aquí viveza y tocaremos un poco pues los ajustes un poco de temperatura no sé si trabajar primero esta roca de aquí no sé no sé vamos a hacer los ajustes con viveza y después ya veremos cómo trabajamos esta esta roca de aquí desde la última versión de la última versión la última actualización de color fx pro me tarda mucho en no sé si a vosotros pasará pero a mí me tarda mucho en encargar viveza y y mi colección no sé por qué pero como digo esta última actualización pues tarda bastante en cargar bien aquí tenemos la imagen vamos a darle un pelín de contraste un poco de brillo vale saturación voy a bajarlo un poco después ya tocaremos las zonas que queramos estructura estructura vamos un pelín pero no mucho una estructura lo voy a dejar a cero vale ya que lo haremos después con topaz y aquí en principio los verdes voy a llevármelos un poco ahí en negativo para generar esos tonos magentas que le pueden venir bien vale este es el antes y después son ajustes sutiles vale lo que voy a hacer es después aplicarle unas luces 1 para que no me afecte a esta zona de aquí más que luces 1 luces 5 luces 6 para que la cascada no me coja ese tono magenta que veis que va cogiendo si si reduzco estos verdes lo voy a dejar aquí vale y ahora como digo le aplicaré una máscara a esta capa bien pues ya tenemos aquí el ajuste la capa de ajuste de viveza y como veis el agua pues toma un tono rojizo magenta que no nos conviene vale para eso como hemos dicho venimos aquí y vamos a elegir una máscara luces 4 luces 3 luces 2 vamos a coger luces 3 y con el ajuste de niveles vamos a trabajar para que se pueda diferenciar bien esas luces 3 vale y separar la cascada de todo lo demás como podéis ver me ha cogido también otras zonas pero eso lo vamos a solucionar cogiendo un pincel negro y pintando sobre las zonas que no queremos que afecte vale esto son cosas que normalmente no veis que hagan los vídeos pero bueno hoy tengo fiesta me lo voy a tomar con tranquilidad y aunque el vídeo se haga un poco más largo y un poquito más pesado que yo lo sé que se os puede hacer un poco más pesado pero así veis pues una manera de trabajar una fotografía con tranquilidad siempre os digo que se le pueden hacer muchas cosas a la fotografía pero que por no alargar el vídeo pues no se hacen pero en este caso vamos a hacerlo de esta manera vale y así yo creo que también os vendrá bien a vosotros para ver de qué manera se puede trabajar bien ya hemos con el pincel negro creado nuestra máscara vamos a cargarla y se la aplicamos y entonces aquí lo que tenemos que hacer es invertir la máscara porque si no ahora el efecto se nos estaría solo aplicando aquí al agua la invertimos y ya tenemos pues nuestra máscara y si vemos ya le hemos quitado más o menos ese tono bajito al agua vale podríamos incluso crear una nueva capa de tono saturación vale eliminar esta máscara y con la tecla alt arrastrar esta y invertirla y ahora en tono saturación bajamos la saturación vale y ahí sí que terminamos de quitar pues ese ese tono rojizo que tenía el agua de todas maneras ya no quedaba mucho fijaos bien vamos con lo siguiente y en este caso podríamos hacer varias cosas pero lo que voy a hacer va a ser empezar a darle un pelín de color vale vamos a empezar a trabajar los colores y en este caso no sé si hacerlo con mi colección pero es que como digo tarda mucho vamos a crear una nueva capa con todos los ajustes vamos a trabajar los colores y vamos a venirnos a Adobe Camera Cloud y trabajar los colores para eso vamos aquí al mezclador de colores vamos a elegir el color punto vamos a empezar por aquí por los amarillos vamos a hacer unos tonos vamos a hacer unos tonos vamos a hacer unos tonos un poco más amarillos saturarlos un poco e iluminarlos ahí está vamos a elegir pues estos tonos de aquí vale vale dos tonos que vamos a oscurecerlos un poco vamos a oscurecerlos un poco y llevándolos más a tonos rojos vamos con los tonopedes y aquí así que vamos a levantarlos un poco pero bajándole la saturación y dándole un poco más de de luminancia vale vamos a ver el antes y después antes y después quizá que los verdes no me acaban de convencer estos verdes los veo demasiado saturados vamos a llevándolos un poco más hacia los amarillos ahí vamos a aceptar y veremos a ver como funciona hacemos el antes y después antes antes y después vamos a llamar aquí esta capa cambiar colores y vamos a ver e vamos a crearle una nueva capa en este caso vamos a crear una máscara de medios tonos y aquí vamos a trabajar la zona de negros medios tonos y luces vale medios tonos me lo voy a llevar a ver pues ahí está un 238 240 ahí para esa zona de negros vamos vale que me coja ese tono azul y en este caso vamos a oscurecerlo un poco más vamos aquí a los medios tonos e igual aquí vamos a hacerlo lo llevamos aquí a 239 en este caso vamos a subirle un poco el brillo no mucho hay cuatro puntitos y las altas luces vamos a llevárnoslo a zonas cálidas vale tonos cálidos hay un 50 puede estar bien y aquí vamos a darle más más iluminación más brillo vale fijaos el antes y después antes y después le hemos dado ese aspecto más frío más mate a la fotografía que puede quedar bien de todas maneras voy a potenciar la zona de luces voy a crear una nueva capa voy a aplicarle mi acción de subir luces amarillas y rojas ahí está vale y se la aplicaremos a las luces este ajuste esta acción no sabéis que tenéis mis acciones dentro del servidor de discos de procesando imágenes que lo tenéis en la en la cabecera del del vídeo donde sale toda la descripción del vídeo pues ahí tenéis el enlace al servidor de discos y aquí lo que se hace es crear una una nueva capa de corrección selectiva que la tenéis aquí vale sería esta primera de aquí y una vez que la creáis openis a los tonos rojos y le dais al magenta más 50 y al negro menos 50 y openis al amarillo y al magenta más 50 y al negro menos 50 los demás valores los dejáis a 0 veis y de esta manera pues tenéis esa acción de subir luces rojas y amarillas veis que le da ese punch que queda muy bien vale dicho esto vamos a crear aquí esas luces y amarillas a unas luces 1 pero vamos a venir a la calculadora y le vamos a restar las luces 3 vale vamos a restar luces 3 vale y con el pincel negro pues quitamos igual que hicimos antes toda esta zona de aquí de esta manera esas eh luces rojas y amarillas pues no afectarán al agua vale ahí está le damos ahora al igual y ahí nos crea nuestra máscara vale y si veis es muy suave y no afecta al agua bien me está quedando una foto diferente a lo que normalmente hago sabéis que a mí me gusta saturar bastante las fotografías pero en este caso me está quedando bastante diferente me está quedando más mate pero bueno vamos a seguir en este caso vamos a empezar a trabajar con el con el dodge vale para eso vamos a crear una nueva capa de dodge vamos a elegir pues un tono cálido tecla alt elegimos el puntero y aquí tenemos el color vamos a subir el brillo al 100% y la saturación sobre un 25% damos ok y vamos a empezar a pintar en este caso voy a crear una máscara de luces 2 vamos a editarla con los niveles vale ahí y cargamos la máscara y ahora voy a coger una opacidad del 40% voy a coger el lápiz de la tableta y vamos a empezar a pintar y vamos a empezar a dar luz en la zona que nos interese vamos a hacer zoom 100% vale y vamos a empezar por esta esquina y ahí vamos a empezar a dar luz y a pintar un poquito aquí estas hojas vamos a hacer el pincel un poco más pequeño pequeño vale y ahí vamos pintando donde veamos un poco de luz pues la potenciamos vale aquí también vamos pintando vamos pintando como va este deprisa tenéis prisa no tenéis prisa preferís que que lo haga así paso a paso preferís vídeos que sean más cortos en los que la edición sea más pim pam pum vale dejármelo ahí en los comentarios para saber para saber que tipo de vídeo os gusta ahí está vamos dándole e iluminando todas estas zonas aquí la opacidad pues depende de lo que vosotros vea y vale yo con una opacidad del 40% pues sí que me gusta el resultado de cómo queda la imagen ahí está vale este tronco no le voy a dar porque voy a mirar de eliminarlo pero aquí en toda esta zona sí que es interesante pues potenciarla por aquí abajo en esta zona de aquí vale esta piedra y como estamos trabajando con una máscara de luminosidad pues podemos pintar en la zona de sombras ya que como no está incluida en esa máscara de luminosidad pues no se va a pintar vale pero estas zonas de aquí de el agua húmeda así que es interesante pues resaltarlas ahí está ahí está aquí en los los de esta piedra pues también vale yo creo que ya más o menos lo tendríamos lo tendríamos esta zona ya la habíamos dado vale y vamos a ver como queda como queda parece que no hayamos hecho nada pero si damos antes y después antes y después ahí veis que hemos potenciado bastante esa zona de luces y ahora aquí un pelín ahí está un poco más y ahora con un color menos saturado vamos a bajarle aquí la saturación vale vale que sea casi blanco damos ok y vamos a bajar la opacidad al 20 y vamos a potenciar la luz aquí en todo el agua vale ahí está vale bien bien pues ahora sí vamos a ver quitamos la selección y vemos el antes y después fijaos antes y después como ha potenciado esa zona de luces bien vamos a crear un bar para eso creamos una nueva capa de bar y vamos a elegir pues sombras 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 vale y en sombras 3 lo que vamos a hacer aquí es proteger los negros más oscuros vale para no empastarlos ahí bien vamos a cargar la selección en este caso voy a elegir pues un tono tecla alt así un tono oscuro marrón vale saturación 10% tono 14 si me gusta brillo 25 vamos a poner el brillo al 20 y vamos a darle ok y vamos a darle ok e igual vamos a empezar aquí con un 20% vale vamos a ver vamos a subirle al 40% y vamos a darle a toda la zona de sombras vamos a poner la imagen al 100% para hacer el pincel un poco más pequeño y ahora desde una esquina ahí vamos a empezar a a pintar esas sombras aquí al igual que antes como como estamos trabajando con una máscara pues aunque pasemos por la zona de luces no pasa nada porque no va a afectar vamos dando toda esta zona para oscurecerla un poco y todas estas piedras pues igual la zona de sombras también le vamos dando un poco ahí y aquí también un poco sin miedo sin miedo vamos a mirarte aquí estas zonas oscuras que las potenciará no hay vamos a llamar y tampoco le vamos a dar mucho más eh ahí sí vamos a poner la imagen encajar en pantalla Y con el pincel un pelín más grande Vamos a darle a toda esta zona Aunque como digo Después le aplicaremos un viñeteo Que puede quedar bien Vale, vamos a quitar la selección Vamos a meter todo esto en un grupo Vamos a llamarle dos chambas Y vamos a ver el antes y después Antes y después Como hemos contrastado más la imagen Bien, vamos a hacer dos cosas Que habíamos dicho que haríamos Y se me ha pasado La primera es eliminar esto de aquí Vamos a elegir la herramienta quitar Y aquí con un pincel Un poco grande Vamos a marcarle este palo Para que nos lo quite Y a ver como trabaja Ahí Yo creo que ha quedado bastante, bastante bien Vemos el antes y después Antes y después Aquí hay un patrón que hay que corregir Para eso vamos a ir Al tampón de clonar Vamos a elegir esta zona Ahí Y aquí igual Y aquí igual Vale, esta zona de aquí también Vamos a Corregirla Aquí también se ve Ciertos patrones No pasa nada Incluso podríamos elegir Aquí esta zona Vamos a encajar Y vemos El antes y después Antes y después Bien, vamos con lo segundo Que es la piedra esta Vale Y aquí Aquí tengo Sabéis que no me gusta Utilizar el El velleno generativo Pero en este caso Creo que Voy a tener que utilizarlo Vamos a crear Una nueva capa Con todos los ajustes Vamos a Seleccionar sujeto Vale A ver si conseguimos Vale Aquí no hacemos así Vamos a quitar Esto de aquí Vamos a Aquí a seleccionar objeto Vale Y con el lazo Vamos a Marcar El contorno De La boca esta A lo mejor Algunos Si que os gusta Y parece Que queda bien Pero Yo esta De aquí La veo La veo Como que Llama mucho La atención Vamos a La vea En objeto Nativo Le vamos a Generar Como digo Ya sabéis Que esto No me gusta Utilizarlo Mucho En las fotos Pero que Hay veces Que Que no No queda Más remedio Que 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 Hacerlo Vale Porque Ya digo Que no me Acaba de convencer Me llama mucho La atención Vale Ahí tenemos La primera Opción Tenemos La segunda Y tenemos La tercera A mi me gusta La segunda Pero Vamos a Acercarnos Y ver Si se nota Mucho La diferencia No La verdad Es que no se Notan Mucho Los límites ¿Veis? Aquí en la segunda Hace un trabajo Realmente Espectacular De velleno Generativo Así que Me voy A quedar Con esta Opción Vale Vamos A Dejarlo Así Que me gusta Como Queda Bien ¿Qué más Le haríamos A esta Fotografía? Pues Tenemos Varias Opciones Vamos A coger El pincel En este Caso Podemos Probar Un Efecto Orton A ver Cómo Queda O Un Efecto De neblina Que puede Quedar También Bien Vamos A crear Una Nueva Capa Y Probar Mi Efecto Orton Vale Aplicado A unos Medios Tonos 3 Vamos A ver Cómo Actúa Vale Este Sería El Antes O sea Este Sería El Antes Y Después Antes Y Después Y No Me Acaba De Convencer Cómo Queda En El Agua Pero En La Demás Zona Si Que Me Gusta Vale Vamos A Dejar Así Después Si Queremos Aplicarlo Solo Sin Grupo Pero Dejarme Que Pruebe Vale Esta Capa De Que Hace Algo No Esta La Voy A Eliminar Y Dejarme Que Pruebe El La La Fórmula Que Tengo En Mi Colección Para La Nebrina Vale Después Miraremos De Aplicarle Un Ajuste De Curvas Para Que Quede Un Efecto Fotográfico Vale Un Efecto De Cine Más Que De Foto Un Efecto Cinematográfico En La Zona De Sombras Y Ahora Os Enseñaré Cómo Aplicarle Ese Efecto Bien Aquí Tenemos Ya La Fotografía En Color FX Y Vamos A Aplicarle Ese Efecto Neblina Dejadme Primero Que Le Suba A Ver El Crean View Un Poquito Ahí Bueno Se Lo Aplicaremos Después Porque Ahora A Aplicarle Efecto Neblina Se Eliminará Me La Conserva Muy Bien Vale Y Aquí Lo Que No Me Gusta Token Magenta Juan En Neblina Ahí Ese Efecto Neblina Eso Es Lo Que Yo Estaba Buscando Vamos A A A A A A A Vale Y Aquí Si Que Se Lo A A A Todo Menos A La Zona De Del Agua Y Le Bajaremos Un Poco La Opacidad Bien Pues Ya Tenemos Aquí El Efecto Neblina Y Lo Que Voy A Hacer Va Ser Quitar Este Efecto Del Agua Para Eso Voy A Crear Una Nueva Máscara Y Con Un Pincel En Negro Vamos A Cargar Una Máscara De Luces Toast Vale Vamos A Hacer Zoom 100% Y Vamos A Empezar Desde Arriba Vale Empezando Aquí A Pintar Con Un Pincel En Negro Sobre La Máscara Y Ahí Vamos Pintando Vamos Haciendo Varias Pasadas Vale Para Que Quede Mejor Y Nos Aseguremos De Que Lo Hacemos En Toda La Imagen Ahí Está Vamos A Hacer Esto Un Poco Más Grande Asegurándonos Siempre De Que Tenemos Aquí La Opacidad Al Tiempo De 100% Y Ahí Vamos Dándole Como Podéis Ver Lo Que Es El Ajuste De Neblina Pues Nos Había Matado Todo Ese Detalle Que Teníamos En El Agua Entonces Esto Es Una Cosa Que Hay Que Hacer Si O Si Las Boca Que Están En El Agua Pues También Le Aplicamos Este Este Pincel Vale Después Aunque Aquí Veáis Que Es Muy Exagerado Ese Defecto Neblina Pues Ahora Le Bajaremos Un Poco La Opacidad También Así Que No Os Preocupéis Que Le Bajaremos Un Poco La Opacidad Ahí Está Pintando Con Paciencia Que Esto Lleva Su Tiempo Si Queremos Hacerlo Bien Ahí Que No Nos Dejemos Ningún Rincón Por Aquí Vamos A Estar Aquí A Este Tronco Le Daremos Un Poco Incluso Aquí Al Agua Y Aquí Al 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 Plano Aquí No Se Puede Recuperar Mucho Más En La Zona Esta Del Del Medio Pero Bueno Vamos Haciendo Pasaditas Sin Dejarnos Nada Ahí Veis Que Vamos Recuperando Poco A Poco Aquí Vamos A La Estar Boca También Y Por Aquí Encima Todo Esto Lo Potenciamos ¡Ahí! Aquí en el primer plano esta piedra también, le vamos mostrando. Incluso hacemos el pincel más grande para acabar antes porque si no nos vamos aquí a tirar cinco días. Ahí. Vamos, está dándole aquí unas pasaditas. Y aquí igual. Siempre puede haber zonas en las que nos lo dejemos un poco. Pero bueno. Yo creo que... Así más o menos lo tenemos todo ya resuelto. Ahí. Bien, vamos a encajar en pantalla. Y ahora vemos el antes y después. Antes y después. Pues la verdad es que me gusta como... como ha quedado. Vale. Si vemos que es muy exagerado. Que yo no lo creo. Pero siempre podemos bajar un poco la opacidad. Pero me gusta el resultado. Bien. Vamos a darle un aspecto un poco... Cinematográfico. Vale. A través de un ajuste de curvas. Y aquí vamos a levantar un poco. Y aquí vamos a levantar un poco. Los negros en salida. Vamos ahí a 15. Y desde aquí. Ahí. Vale. Fijaos con este ajuste. Como le damos ese efecto un poco más mate. Que le viene muy bien. Podríamos incluso con la tecla ALT copiar esta máscara y que no se aplique ahí al agua. Pero veis que le da un aspecto un poco más cinematográfico. Que le viene muy bien. Vale. Que más. Ya por último. Vamos a ver como estamos de detalle y de ruido. Aunque. Yo ve bien la fotografía. Pero bueno. Podríamos probarle. A crear un. Una nueva máscara. Con todos los ajustes. Y aplicarle un foto ahí. Y a ver como. Como reacciona. La fotografía. No diréis que no está entretenido el vídeo. Eh. Hoy sí que nos estamos aquí. Expandiendo. Estirando. Como lo queráis llamar. Estamos aquí. Como haría yo. Un. Un. Ha revelado un procesado normal. Vamos a ver. Este es el antes. Y después. Antes y después. La verdad es que le quita. El efecto. Ese de neblina. Vale. Porque le aplica esa. Pero le voy a quitar esa. Le voy a quitar. A aplicar el. La eliminación de ruido Voy a ver cómo se comporta Me sigue dando más detalle Vamos a ver la de esto al 100% Ojalá fuera Control menos Vale Y lo que os digo Le quita ese efecto neblina Que a mí no me interesa, así que Lo voy a cancelar Vale Porque No me gusta Como queda Vamos a eliminar esta máscara Y lo que sí que vamos a hacer Ya para acabar Es aplicarle ese viñeteo Que tanto me gusta Vale, que lo tengo aquí En mi acción de viñeteo Ahí está Hacemos la imagen más pequeña Nos ponemos en la máscara Con un pincel en negro Y un pincel grandecito Vamos a empezar a pegar Pasadas Vamos a ocultar Las hormigas Y así Aquí terminaremos De centrar La mirada Vale Primero Vamos así un poco Y ahora sí Podemos encajar en pantalla Y con un pincel un poco más pequeño Levantar las zonas Que quedamos Que se vean Aquí vamos a tratarle un poco al agua Y estas zonas Ahí Esto que es lo que me interesa Ahí me gusta Vamos a ver El antes Y después Antes Y después Como hemos creado Ese viñeteo Que le viene también Vale Pues Vamos a quitar la selección Y en principio Ya estaría Vale Ya solo me quedaría Recortar la fotografía Al tamaño Para Instagram Porque la colgaré en Instagram Y ya tendríamos La fotografía Vamos a ver Como la hemos traído De Camera Raw Sería esta de aquí Y así como la hemos dejado Este es el antes Y después Y después Y después La hemos limpiado un poco Puedo repetir A mí no me gusta Utilizar el relleno generativo En la fotografía Prefiero que salgan Como estaba en cámara Pero cuando tenemos Zonas como aquí Con esta piedra Que distrae mucho O este tronco Pues bueno Lo quitamos Y fuera Vale Pero ahí tenemos El antes Y después Antes Y después Dejarme Os vais a ver Los que me seguís Pero dejadme Que le aplique Esas curvas Magentas Del señor Casalmendi Con una opacidad Bajita Ahí del 25% Que Hacen que esa fotografía Termine de Coger el punch Que le hacía falta Bien Pues Aquí lo tenemos Ahora sí El antes Y después Antes Y después Espero que no se os haya hecho Muy pesado el vídeo Que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Un saludo a todos Un saludo a todas Adiós Chalec Y Y Gracias por ver el video.